yo llegué a colombia desde venezuela vía terrestre para ello tuve que tomar cierta cantidad de buses desde donde era mi residencia estado trujillo hasta san cristóbal y luego de allí pasar la frontera a pie por el puente simón bolívar llegar a cúcuta a comprar mi tiquete y venirme hasta acá hasta bogotá el hecho de llegar acá y encontrar con una zona wifi para mí fue toda una fortuna porque para comunicarme con mi familia siempre fue muy importante y además de ello lograr ciertas cosas para tener estabilidad acá a través de las zonas wifi yo sé diseñar algunas cositas a través de ciertas aplicaciones que aprendí a manejar en venezuela y pude hacer una publicidad que me permitió tener un ingreso para prolongar mi estadía acá cuando yo ingresaba a la zona wifi tenía que responder una encuesta que de dónde era e incluso habían publicidad que decía que si sabías que utilizando las zonas wifi podría ser un emprendedor eso se vino a mi mente en el momento que yo dije es el momento de hacer la publicidad necesaria y esto es lo que me va a llevar a mí a prolongar un poco más el tiempo acá la estadía desde el momento que pasé esa frontera y miré atrás y dije acá comienza un nuevo camino sin duda alguna todo lo que veo de acá a futuro es solo éxito no es fácil abandonar tu país abandonar tu tierra y dejarlo todo solamente por ir en busca de un sueño que quizás se puede dar como quizás no todo depende del fruto de un gran trabajo que debes hacer con mucho sacrificio mucho esfuerzo pero que al final valdrá la pena